Pues ya está, hola y bienvenidos fans de NBAGames, sobre todo estamos aquí en The Pathless Sin camino o aquella que no tiene camino o algo similar Voy a jugar este jueguito en directo, no es muy largo pero bueno no creo que me lo haga en una mañana Va a ser una arquera, una oscura maldicina sola al mundo, es Asitaka, Asitaka wannabe Cuentan las leyendas que la maldición se propaga desde la antigua isla en el límite del mundo, donde los reinos del hombre y los espíritus se cruzan Ahora un poco mejor, pero es muy mejor Muchos han ido a la isla para detener la maldición, ninguno ha regresado, la oscuridad se hace más fuerte La última cazadora viaja para recuperar la luz que ha sido robada de este mundo Uy, no se ve Me da miedo tabular, ahora tabularé De Pathless En teoría tiene como un movimiento muy fluido, un combate de así full arquería Y tiene este rollito que siempre mola, de ruina antigua, Ico, Sado de Colossus y tal Vale, un segundo, primero lo primero, tener esto por aquí ¡Hombre! ¡Speedandy! ¡El famoso canal Speedandy! ¡Oh, oh, vale! ¡Hostia! Vale, 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 que es tercera persona, no es cámara al hombro ¡Madre del amor hermoso como salta! ¡Pues sí! Estamos jugando a The Pathless Es un juego bonito, ¿no? Que se dice, mira, 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 mira Mira que precioso ¡Hostia! Vale, lo que dice que hay que ir a reventar esto Está todo como muy alto, bueno, saltas muy alto No es tan lento, ¿eh? Luego, menos que estás 4 o 5 metros Luego, luego se hace más rápido El juego en teoría es como muy frenético, ¿eh? ¡Oh! Ah Vale Con eso disparas ¡Ah, mira! Vale, vale, oh, vale, alright ¡Hostia! Vale, 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 ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo Vale, corres Corres con un... Corres con el... Corres con el izquierda Y disparas con el derecha Entonces tienes que ir Vinculando, correr y... Y disparar para ir a toda velocidad Yo sé que luego el juego Vas a toda velocidad todo el rato por este mundo ¡Oh, qué bonito! ¡Un momento! Si María ve este juego se va a volver loca, ¿eh? Este juego es full la cazadora La arquera, perdón Y ahí está Anacardo ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! He conseguido una... Una... Un talismán de Anacardo ¿Ves? Hay que ir todo el rato moviéndose y disparando Para no... Para no frenar ¡Hostia! Este juego es muy grande Pero es una pulita Pero eso mola Esa es la sensación de ominosidad Que me gustaría Poder transmitir Bueno ¡Full! ¡Bueno! Pues ya está Full arquera Pues ya estaría Es la sensación de ominosidad Que me gustaría Transmitir en general en el rol Pero nunca sé si lo consigo del todo Poder hacer... Poder... Siempre... ¡Oh! All right ¿Y esto? ¿Se rompe o qué? Ah, también vale con ese Esto no se rompe Muy dune Todo grande o minoso Sensación catedral Sí, 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 sí Eso es... Ese es mi rollito A mí ese rollito me mola un montonazo ¿Dónde hay que ir? ¿Aquí hay? Ahí, quizá Entonces, para no frenar Tienes que estar todo el rato disparando Hostia, pues la sensación es súper placentera ¿Ves? Y como saltas cuatro metros La batalla entre madre águila Y el asesino de dioses Fue lo peor que mis ojos han presenciado Si la madre águila ha caído Os me dio de las desgracias ¿Quién se enfrentará al asesino de dioses? En algún momento Habrá una persecución muy loca Sí, sí Vale O sea, con los símbolos Con los pines de anacardo Podemos revelar esto Vale Ah, mira Con el este no me puedo No puedo correr Oh, ahí no Eso es uno de esos No, pero hay un Ah, vale Otro logo de anacardo El asesino de dioses ya no es un hombre Si es que alguna vez lo fue Es algo más Y algo menos En algún momento Mariano podría jugar a esto Tendría que cogerlo todo No hay tanto, eh Es un juego chiquitito No hay mil y un coleccionables Quiero decir Estas cosas Estas cosas de aquí Son para moverse Pero no son Coleccionables Estos sitios de disparar Este juego es indie Durará unas 10-5 horas Sí, es solo para moverse Eso no es para cogerlo Veo la estela Leo las historias de mientras han pasado Estas tierras ya es tan hermosa Tan pacífica Antes de que la destrozase El asesino de dioses La madre de ahí Le dio luz a este mundo Pero no exige dirigirlo Descansa el sonido Muy arriba Solo descenderá nuestro reino En momentos de gran felicidad O de gran peligro No son coleccionales Porque reaparecen Son para moverse ¿Ves? Todo reaparece O sea Es el El main Theme del juego Es que hay esas cosas Por el mundo Para poder moverte De lado a lado Y tienes que ir un poco Buscándotelos Para que no sea Simplemente desplazarse ¿El audio todo bien? ¿Se oye todo perfecto? ¿Va todo Va todo de 10? A ver Puedes encontrar secretos ¿No? Quiero decir al final Tienes esta historia Oh ¿Ves? Por ejemplo Mira Ahí arriba hay algo Podemos cargar un poco De energía ¡Ah! Uno se va a llegar ¡Ajá! Hemos conseguido Una cosita O sea Vale Allá donde están Estas cosas Hay una ilusión Vale 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 Pero si Ya ves que Desplazarse Es súper Súper Satisfactorio La sensación De Movimiento Es súper Guay Ahí hay algo Ahí hay algo Que tienes que ir moviéndote un poco Por donde está esto Solo para Moverte rápido Ah no Aquí ya ha estado Esto era donde Esto Supongo que habrá que ir ¿Dónde el águila? No Porque ya hemos destruido Las dos torres Ah te da Otros saltos Y lo rompes En el aire Que honor ver a la madre águila Con mis propios ojos Su presencia en la meseta Solo puede ser una señal De buenas noticias O de muy malas Si Te da como un segundo saltito En el aire Eso lo usaremos seguro Ah no Ah vale Que aún queda uno Joder Queda el más cercano Pero hace falta encontrar el El pin de Anacardo Va a estar ahí Ves Todo está lejos Todo es grande Pero Te mueves súper rápido En realidad Ay Me caí Ah que alegría Vi como peregrino Vine como peregrino Para buscar la orientación De los superiores Pero encontré todas las respuestas Que necesitaba esta pequeña isla Un camino es bueno Mientras lo recorres Ya me contento en sentarme Siéntate y disfruta Habrá enemigos Hay bosses Creo que Creo que rollo Jefes finales Pero enemigos al uso En plan por ahí Dando vueltas Creo que no Vale Esto está Ah mira Oh vale Antes lo digo Que habría que hacer Saltos dobles Con Como le gustaría Amaría este juego En realidad Oh Ojo ¡Ah! No llego Mira, ahí hay otro secreto ¿Qué son esas cositas? ¡Oh! Ah, vale, es el mando El sonido de las flechas También súper Satisfactorio A ver, ¿qué le pasa a Anacardo? ¡Anacardo! ¡Oh! Le sacamos al mal ¡Uy! Tiene un agujero en el pecho Esa es la madre águila Claro, no puede disparar con la máscara Porque se la sostiene con la mano Porque suena como un dinosaurio La flecha hace un poco el sonido de fuego artificial ¡Oh, no! Este día me has inventado, ¿verdad? ¿Qué hace? ¡Qué malo es! ¡No! La vuelta a corromper ¡Red Dios! Es que con ese título Si vas por ahí proclamando que eres el asesino de dioses Francamente, no sé Mira, habrá que ir desde ahí Desde ese puentecito ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ves, hay que reventar a las tres bestias ¡Oh, cómo mola esa! El juego no da más de cinco o seis horitas, ¿eh? No es muy largo Va a morirse ¡No! ¡Oy! ¡Oh! Cosita ¡Mírala! Cuida al águila Pursa X para cuidar al águila Eso es un movimiento de D&D Speedy ¡Tírame cuidar al águila! ¡Oh! ¡Pero está corrupta! Cuida al águila para restaurar su fuerza L ¿Cuál es L? ¡Ah! ¡Que le frote la tripillita! ¡Que le tengo que frotar! ¡Mírala! ¡Hay que hacer chiquichiquis! Hemos cuidado al águila Vale para algo eso Bueno, el águila nos está ahí, ¿no? Tarlan le pone de espaldas Es que no puedo Me hizo una gracia ver ese frame En ese cero contexto Le pone de espaldas ¿Algo por ahí? ¡Ah! Mira Así que ahí sí ¿Qué es eso? Ah, vale Algo que puedes hacer tú ¡Oh, lo que agarra a ella! ¿Tengo que ordenar o algo? Tengo que esperar a que estés encima No, no pasa nada A mí, yo digo Esta estética Este rollo de ¡Oh! Se encienden las luces Este rollo de Todo es antiguo Todo es ominoso Todo es gigante Todo es de una cultura pasada Todo está muerto Y tú eres una persona así vestida Con una esta O sea, este rollito Es Seguramente mi estética favorito De De videojuegos Es que este rollito Ico Osado de Colossus Todo este rollito Todo este rollito me mola un montón ¡Hola, Aruncel! Eso me ha abierto ahí Pero no Ah, no sirve Con una flecha Vale ¿A ti dónde te dejo? Aquí supongo Ah, vale Vale, ahora dejamos el primero aquí Parece que el águila está hecha para Más o menos Quedarse siempre en el mismo En el punto que toca Sí Pero deja más o menos Siempre encima Estética ruinas conquistadas Para naturaleza Con pull de chidas favorita también Sí, sí Es que es Es que es la La re hostia Yo digo que Tengo un juego Que es el Colossite Que está No, el Colossite Sí, no Colossite es multijugado Tengo uno que es de Este rollo Pero Pero de roll De una caravana viajando Y lo Lo quiero jugar Ah, no se acerca Porque le da Le da miedo Mira ¿Ves? Este tío con una espada ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su tal? Nunca lo vas a saber Porque el juego No quiere que lo sepas Hay que reventar La cosa esa Oh, vale Pero esto es algo Que solamente Realmente solo funciona Muy bien En el videojuego No hay otro medio Porque aunque tu imaginación Sea muy grande No sé si el rol Es sábido Para conseguir todo esto Orilla Estás aquí Peregrino Este es el bosque Dominio de cuernos De cernos Ah, mira Este es el mapa Hostia Como que bonito Isla flotante Nido de la madre águila Tondra alpina Dominio de cumo No hay llanuras Dominio de nimue Nimue Este es el personaje De Y todo se hace La salida Tienes que hacer Un set up En un universo Con cada mesa Y todo se hace La salida La salida La salida O utilizar el arte Del libro Con el arte Del libro Más o menos Te haces Pero bueno Si no Todos podemos imaginar Quiero decir Yo jugué una partida De fate Que era Ambientado El saludo de colosus Y yo me imaginé Literalmente Un mapa Como este O sea Yo tenía en la cabeza Algo como esto Y yo llevaba un arquero Que era súper sencillo Lleva un arco flecha Y una cosa súper básica Y era como Soy un héroe De saludo de colosus Soy esta heroína Ahora mismo Vamos a estar en el saludo de colosus Y a tope con todes Ahora ya estás aquí Vale ¿Me puedo subir aquí? Ah si puedo Si Vale Bueno ya sé ¿Dónde están las bestias? Me gusta Lo expresiva que es La cazadora Sus ojos Están súper bien hechos Usaba para saltar Mientras están ahí Para planear Ah vale Me ayudas a planear Muy loco esto ¿Ves? Me flipa Muy loco El albón de Pedrote Pedrote no lleva un explorador Nunca ¿No? Ah no Bueno no Borrion era cazador Un explorador ¿Qué ha hecho? Ha hecho que la cascada vaya para arriba Es viento Vale Saldemos hacia arriba Ole Dios Madre de la 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 No estoy controlando Me está llevando un poco Donde quiere Uh ¿Habrá algo por ahí? Ah Como ahora te puedes mantener el aire Con el pájaro Madre mía Yo creo que aquí va a haber algo O no A ver Me puedo equivocar Ja ja Uh Ah vale Aquello era lo del águila Es que todo eso de ahí abajo Es la zona de abajo Esta banda de juego No lo conocía ya A ver Es un indie de hace Tres años Creo Cuatro años Tampoco Ahora no caigo Quien lo ha hecho Pero si es No es un juego muy No es triple A No es Tampoco será Es un poco de nicho Ay claro El pájaro no lo puede coger Oh Madre mía Te puedes moverlo Como me quieras Este juego no penaliza Para nada el movimiento O sea Quiere que te muevas Y quiere que llegues A donde te dé la gana Uy Son cositas estas Puedes arretear Mientras estás paneando Lo que más que estás Arreteando En el aire Oh All right Hostia Es para conseguir aleteos Qué guapo Haziga ¿Y ha Una the la 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 Ah, vale, pues me ha quedado sin ageteo Mira, sí, han conseguido un juego tan Vertical a la vez que horizontal Que no se siente nada O sea, que siente que al final Eres completamente libre porque te puedes ir Puedes ir donde quieras Meseta del bosque Uy, ahí no llegó Uy, que se ha caído el pajarito Ojo Uy, que se ha caído el pajarito Que se ha caído el pajarito Ojo, que se ha caído el pajarito Ojo, que se ha caído el pajarito Hay que intentar entrar por arriba Aquí está roto Oh, que se ha caído el pajarito Una zona de sigilo aquí de pronto Me flipan los esqueletos que había por ahí volando Eh, bastante permisivo Os dejo un rato y estáis en esa villa a las 3 de la tarde Es verdad, un poquito No sé, de pronto Se ha convertido en un juego de sigilo Hay que limpiar, hay que limpiar Venga, a ver Ahí, ahí Flota que te flota Venga, venga Ahí, ahí, ahí Venga, ya pasó, ya Ya pasó, ya pasó ¿Ya va bien? Venga, otra cosa A ver A ver, va a ver Se va Esto ha sido como un Evento En plan, ha pasado Sí, porque sí Joder, aquí hay movidas por todos lados Hay movidas ahí Hay movidas acá ¿Y esto qué? Ah, espera Wait Hay que Anda A ver, veo un secreto No era lo que había que hacer No, ahí no se puede subir Que hay una de las historias Estas Es que Un cervatillo Míralo Ay, no he llegado Sí que he llegado No se puede ir Aquí es otra bestia ¿Verdad? Sí, aquí es otra bestia Distinta Ah, esto es una bestia De tiempo Hay que llegar aquí Vale, vale Vale, ya te sigo Habrán vuelto No sé si te caes Un poco tiempo Un poco tiempo Jolín Es que no consigo Ay, no Vale, vale, vale Ay, que no llego ¿No hay que ir? Uy No quedaban más O no he visto Donde había que ir Hostia, no me entero ¿Eh? Es porque me he dejado Una, ¿verdad? Sí, porque me he dejado Esta de aquí atrás Es que correr es contraproducente Joder La movilidad en realidad No es muy precisa No es muy precisa Es muy fácil caerse al agua Ni siquiera lo he cogido Es que no hay casi nada de tiempo En realidad Ay, no he cogido ese Joder ¿En serio? No sé ¿Qué habrá aquí? Pero Ya está Nada, está muy complicado Ah, ya me lo han dado Vale Ay, qué mal Oh Oh, espera Hay que traer algo No hemos visto nada En el suelo, ¿no? Que pudiera ser un objeto Ah, está ahí ¿Verdad? Sí Cabrón, ¿cómo subo Con el pájaro A la vez que Voy a hacer un super salto Creo yo Desde ahí Durante generaciones Buscamos la paz En estos jardines Qué ingenuos He conocido la paz Y he conocido el caos Solo a través de un caos Un caos de los dos Se puede lograr un cambio Verdaderamente impactado Impactante Estoy listo para el mundo Que trae asesinos de los dos En este caos Miras, el mundo Ahora de la tierra Pasa hambre Todavía puedo encontrar Paz en mis propios pensamientos En el jardín de meditación Si un muro ahora Moriré tranquilo Hay, ha soltado El, el, el Ha soltado el cacharrón ¿No lo ha soltado? Joder Lo ha devuelto al sitio Parece, ¿no? No te puedo decir Que lo dejes aquí Por ejemplo Y así Desde aquí Ya lo cogemos Lo podemos dejar aquí Que esté a la vista Eh, ¿por qué lo sueltas? Joder, que si lo sueltas Se va para atrás A ver, hay que dejarlo a la vista Para que luego lo puedas coger Vamos a usar la teoría De videojuegos cuántica Que es que si estás mirando A algo No, no te spawnea Yo me puedo venir aquí O lo vas a soltar Por distancia Bueno, sueltes, ¿eh? No, lo has dejado ahí Vale Ya te puedo decir Que me lo traigas ¿Qué es eso ahí? Ole Me voy a encontrar las torres Ahora Sub Sub Oh, un feito ahí, a ver. A este hecho para que, más o menos, no puedas fallar tampoco. Ah, no es esta torre. Es aquella. Oh, re dios, son tan raras todas las estructuras. ¿No habrá otra más cerca? No, es que hay una ahí. Esto es un secreto. Ah, vale. Hay que colar. All right, vale. Oh, eso es un cofre. Sí, sí. Ese cofre se puede llegar por aquí, ¿verdad? Oh, vale. No parece que haya otro coleccionable más que este para poder tener el doble salto. ¿Y que habrá un máximo de tres saltos? Es que tampoco... No sé, no es un juego que parece que vaya a tener mil y un coleccionables. Ah, vale, ya se lo va a pasar. Vas a soltar esto aquí. ¡No, ahí no! Oh, vale, ya te pillo, ya. Vale, vamos a abrir aquella. Y vamos a tirar una única flecha que va a pasar por todos los aros. ¿Verdad? Me pongo aquí. Ah, me pongo aquí para girarlo. Y dispararemos. Bueno, ahora dispararemos desde allá. No se puede fallar tampoco, ¿no? O sea, es un poco... Ah, hay una mega runa de estas. Bueno, a ver bien esta. Es secundario esto, parece. Vale, hay que darle con las tres. Vale, hace falta un objeto. Vale. Vale. A ver, de la luna le hace siempre las semillas del bosque. Críptico. Kinky, diría yo. Necesitamos un... Una cacharra de estas. Ahí estás. Mis hermanos huyeron de este gran monasterio y no les guardo rencor. Pero me atrevo a decir esto porque si el ganance no cree conveniente salvarme, quizá no soy digno de ello. El alce es la bestia. Vale. Entonces, por orden. Hay que colocar el cacharro aquí. Vale, se sube ese. Y ahora es fácil. Simplemente lo colocas en un lado y te subes todo al otro. No. No serviría. Te falta otro. Porque esto solo sube a medio... A medio. Hay un loro ahí. Ah, no. Es mi pájaro. Pensaba que había un lorito de pronto. Ah, vale. No. Vale. Espera. Estaba esto también. Le cuesta, eh. Tiene que pensar. Es un quintal. Vale. Bueno, cojarramos ese. Suéltalo. Suéltalo. All right. Ya deberíamos ser capaces. Lo hemos bloqueado. Monestri. Me completa el pool del monasterio. No creas que me da ni pa' un salto más, eh. Joder. Joder. La torre más cercana es aquí, ya. Como de coñas llego ahí arriba. ¡SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS calORPYATESTO underscore risPe esta es super arriba quiero decir ah vale y una cuerda una única cuerda que va hacia arriba que me pasa una carta ah vale una cosa de Tarlan Commander vale pues suponiendo que aquella torre es de allí y que por allí no está la otra que aquella torre no sé yo creo que habrá que ir aquellas ¿no? es todo tan lío tío es todo tan grande que no sabes del todo que no sé vamos a ir allí creo yo dispara ahí eso no yo quería esto bueno o sea el malo está ahí bueno el malo el dios este es el monasterio joder mira se para el tiempo cuando le pega o le aciertas a la cacharra esta sin sin haber apuntado del todo vale hay que abrir eso no no quería correr te mueves mucho vale tengo esto de ciervo me ha parecido ver aquello que me da miedo me da miedo ni pensarlo pero bueno va all right vale la primera no tiene que ser con águila el águila ralentiza mucho buf el águila ralentiza demasiado tienes que hacerlo a carrera y disparando en el aire el problema es volver tienes que volver a pata la idea en realidad o sea es vertical 100% pero es muy lenta uff nada 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 ese salto no se como hacerlo es que es 100% es que es 100% dándole en el aire pero no no puedes agarrarte a la hila si te agarras a la hila ya estás fuera ya estás fuera está jodido eh el lugar de empezar no es lo más cómodo del mundo si te agarras a la hila no ya puedes puedes echar para atrás no es que hay que hay que saltar y entonces agarrar el no uff estos son los verdaderos pull descomplicados eh ah vale vamos yo entendí que la torre más cercana es aquella no estoy como muy cerca del mal hay con mucha no hay solo una hay como muchas zonas oscuras una zona de la zona es una zona secreta ah no bueno tenía otra pinta verdad ay no llego ya te podrían rellenar romper a una que se yo ni siquiera una romper dos se evita un salto te rellena la la plumita ¿no? o algo así supongo que eso sería abusar demasiado a ver si dominas este juego seguro que puedes hacer triquiñuelísimas para para llegar a todos lados como te dé la gana sube una hora supongo que serán tres pues los videojuegos siempre son tres para hacer el tríptico y la última es aquella te pinta de verde lo que ya has hecho también lo secundario o sea que hay que creer que ahí hay algo no ahí hay algo pues lo pinta de rojo yo sé el día que limpiamos a Ui voy a prepararme madre mía no quise estar en tu piel eres inmortal lo he desbloqueado que hay desde 150 metros sin sin cayendo fuerte ¿cómo vas? bueno voy cernos sufre un dolor terrible mientras los superiores se retuerce nuestro pueblo se desmorona ¿qué maldición puede atormentar a un dios? ¿qué se puede hacer para salvarlos? ¿qué poesía tan cruel? tantos años venerando hacernos para que ellos me derivaran a mí a mi aldea todas mis ofendas están a mi fe toda adicionadas ¿cómo laváis a Ui ¿lo metéis en la lavadora? ¿lo frotáis a mano? ¿cómo se lava un a Ui lavadora imposible ya es que se joderían en los brazos? ¿cómo se entra ahí? ¡ah! ¡con vemencia! ¡eh! ¡ven! ya tengo dos aleteos ¿esto es todo? ¿se ha limpiado ya esta zona? no parece haber que haya nada más ¿no? ¡no! ¡yo no! ¡cernos! ¡osotros no sean tengo a ti pero soy tu servidor perdóname sí el dios se los mamó a todos bueno ya no parece este pintado de rojo vale vamos a aquella zona desde luego lo mejor del juego lo mejor del juego es el mapa el mapa entero y gigantesco oh un secreto ahí aclaro la última historia de estas hostia hay que pillar hay que pillar Dios hay que pasar por dos dos El gran Cerno es el dios de la tierra y también es lanute Sus árboles nos dan aire, sombra y pergaminos Esta biblioteca conmemorados a hacernos Pero falta un segundo, ¿no? Como si hubiera que levantar otro o poner otro El poder que puedes estar este encarnado en un hombre ¿Cómo puedes un maldición que se infectaron a los libros? Estas páginas, estos todos fueron mi refugio Ah, para ahí solo hay uno Vale, ¿esto lo puede coger el pájaro? No, el pájaro se puede caer A lo mejor podemos mover este Ah, vale, va a ser ahí Hay que ponerlo aquí para levantar este de aquí abajo Y ahora ya hacemos Uno Dos Y tres Yo supongo que ahora liberaremos a este Y a tocar al combate final contra él Ojo, pero es que todo está tan lejos Esa es la palabra, es lejos Todo está tan lejos Pero mola O sea, está lejos pero está lejos bien Porque es que El movimiento es veloz, es fluido Es como en Outer Wilds Todo está lejos pero Llegar de un lado a otro es Fácil Cómodo de alguna manera La verdad que ahora puedo hacer dos de estas Se me va a olvidar porque total Tampoco hace falta todo el rato Estar saltándolos Uy, tengo que hacer el regalo de Debo pagar No, lo voy a hablar Ahora mismo No se me olvide Es que al final Esta Esta historia estaba en el centro O sea, le hemos dado la vuelta entera Oh, vale Va a haber que reventarle los ojos ¿Viene él o tengo que ir yo? Voy para allá Madre mía Jesus Míralo Está ahí Como mola esta Sensación de caza Oh, vale Dispara fuego Oh, dispara bolas de fuego Así no vamos a llegar Hay que intentar adelantarle Oh, ya sí peor Eh, le he perdido Hostia, vale Puta sea, ¿dónde está? Para no señalar Las luces nos lo marcan Es que es rápido el animal, eh Vamos Vamos Ahí está Ahí que se va Bueno, le he quitado el 3 A WeWalk Cuando no Cuando no quiere ducha, eh Huyendo Qué pasada, pero Oigo Me la vomito Tremendísima esa ¿Se puede morir? No sé hasta qué punto Puedo llegar a morirme No hemos muerto en el juego Venga Ven aquí Hijo de pata ¡Upa! 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 Hay que me voy a de lado ¡Upa! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Agárralo! Hostia Y ahora me enfrenta Cuidado Se me viene a pene de verdad Esta era de Bromi ¿Cómo hemos llegado aquí? ¡Ah! ¡Toto! Oye, que aquí no hay para crecer mi historia esta Oye, es la arquera Sí, sí, sí Es 100% la arquera Cazando bestias Poderosas Que eso te decíamos Que tienes que jugarte a este juego, María Estás guapísimo Ahí, no tengo velocidad No puedo No puedo Tocarme esa Venga, a la derecha Me queda una Ay, ahí la he visto ¡Ah! Se llama Se llama Sin camino ¡Ja, ja, ja! María, tienes que jugarte a este juego O sea, como Es verdad ¿Cómo no lo he pensado? Cuando el tolco Oceto a la arquera Es 100% ¡Ah! Es 100% paddles Caza bestias divinas Con su arco Y su halcón ¡Ah! Que está vivo todavía Está súper pequeña ahora ¡Redios! ¿Qué hay que hacer eso? ¿Dispararle? Ah, vale Se me devuelves ¡Ah! ¡Toma! ¡Oh, vale! ¡El ojo! ¡Ojo! Es que además María se pone una venda en los ojos ¡Ja, ja, ja! Es que es 100% el diseño de la arquera ¿Cómo no caí? Yo conocía a este juego Si no lo había jugado Yo conocía a este juego Sácate ideas, eh De este juego Porque... ¡Telísimo! ¡Mira! ¡Es el ciervo etéreo! ¡Es el ciervo etéreo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Manda una flecha! ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Es el ciervo etéreo! 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 Me está bien 100% saludo de Colossus Vale, da falta el camello O lagartija, obedece Vale Tú estás aquí de chill Pregunta de Cerno, se me despide toda la dura más Ole Puedes atear una vez más en el aire Tres ya O sea Ay, qué bonito es el juego ahora Qué bonita la región, eh Cuando se ha... No queda más, ¿no? Eh, queda algo ahí Qué coño es esto Pero esto es del ciervo también Hay más emblemas que... Parece que hay más emblemas que... Pero no vale para nada, ¿no? Vamos a votar, hoy jueguéis Maygo En teoría jugamos Esto a lo mejor se puede poner aquí O algo así Ah, vale Este es un secundario Esto es que si ahora empillas todos los emblemas Puedes colocarlos ahí Vale, vale Vale, vale Claro, pero esos emblemas ya son algo aparte Se agarra el halcón, sí Para saltar y para planear Oh Mis ojos han sido testigos del poder reservado de los dioses Verás, el asesino de Dios se lanzará a su maldición Aquí es presencial El primer paso sobre este ciclo de nacimiento Soy un elegido Algo chungo ahí No, pues todo esto entiendo ya que rollo... Secreto, ¿no? O sea, aparte No, porque hay una zona roja Entonces entiendo que es algo que me queda por completar Ah, es otro emblema Ah, puedo mover Vale Claro, ahora esto Lo movemos aquí Y este Lo movemos aquí Creo que está un poco a la izquierda Sí Un poco Ahí, vale Yo creo que ahí va bien No lo tengo claro, ¿eh? Bueno, la flecha hace un poco lo que le haga la gana Este es de ciervo, ¿no? Sí, es de ciervo Esto será para hacer así All right Sí, o sea Allá donde haya un poquito de rojo Es que hay un... Un emblema, ¿no? Ahí hay uno No sé dónde hay más Pero bueno, vamos Que al final hay más emblemas que... Que torres En bobay puedes hacerle el que quieras Esto me permitirá subir Sí, ¿verdad? Entiendo que esto es para... De hecho, claro Está aquel Ah, vale Ahora puedo ir aquel Claro, este era el que no sabía cómo entrar Hostia, me caigo Claro, vale Por eso no están contados los emblemas No sé si debería ir a entregarlos Es que ve Ahí hay otro rojo Y es en esta zona O sea, es que sí que es de estos Un montón de plumas ahora Tiene que haber algo aquí En lo alto de lo alto Anda Ya está Era esto O sea, lo único que sale rojo Es el templo Para entregarlos Y ya no sale más rojo Ya no hay ninguno más En esta zona entera Yo volvería, ¿eh? A ver si pasa algo Cuando entreguen aquellos dos Es que no hay más Todo lo que queda ya es O sea, lo único que sale Tres más del siguiente monstruo Y luego tres más del siguiente monstruo Y solo este templo Podría ser, se me ocurre Que haya seis En cada, seis emblemas en cada Región, tres para las torres Y tres para luego colocar ahí No No, no, esta situación debe ser reversible Esto se puede arreglar, podemos cambiarlo Nuestro reino tiene que haber como las demás mesetas Aún podemos detenerlo, aún podemos detenerlo Porque no creo que por aquí haya Más, ¿no? No tendría mucho sentido Creo Aquello rojo ya es Ya es lo siguiente Lo colo a través del árbol Vale, es satisfactorio Si no son muchos emblemas lo puedo pillar todo Tepa del bosque rojo Parece que esta es la salamandra esa O dragón, serpiente Dragón, ¿no? Salgantana Oh, vale, vale Ahora el pájaro se cae Y nos ¡Oh, Sauro! Hostia, que alto, ¿no? Es un dragón, literal Un diplodocus ¿Dónde estaba él? Había un este rojo, ¿no? Ahí Bueno, ahí está Está tan cerca que supongo que no No me la habrá contado Pero que aquí habrá algo Fíjate que creo que la música A veces no cuadra del todo Ojo, es cosa mía No, pero No parece haber nada aquí No parece haber nada aquí Ojo, pues Tiene que llaman No parece haber nada aquí Ojo, es para la ubicación Si Que a Ojo No Ojo Os superiores No dejéis de seguir Me encuentran aquí Ah, vale Perfecto Creo que esto es como un poco scripted Tampoco Joder, chico ¿Dónde iluminas tú? ¿Dónde te da la gana? No sé, el mío es de la boca No sé, el mío es de la boca No sé, el mío es de la boca Esto lo haces en toda esta historia Solo me hace la pena Por la cuidación A ver, esto me preveo Que va a ser algo tal que Oh, vale De ahí a ahí De ahí a ahí Ah, joder Do rollo Ah, de ahí a ahí Ahí está el juego Pues la torre más cercana Supongo que aquella El problema de este juego es encontrar la distancia más cercana O sea, el objeto más cercano Porque nunca Y ahí otra ¿Qué dices? ¿Hacen falta dos? Tiene dos huecos Claro Tonto de mí Bueno, ahí hay uno Ahora he botado Qué guay Esto girará al espejo ¿O qué? Ah, bajará esto Vale, ya le hay que A darle ahí Lo subimos Se apaga Ah, no Tiramos al pebecero Bien, ya le hay que Ese santuario Esauro se ha mantenido en piedra Pero también se hunde la tierra Todo el cambio Todo evoluciona Vale, espera Ahí te tengo A ver Esa Ese 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 Y ese Sí, hay una historieta de estas Ese ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a votar! ¡Que vea bien bonito! Que ustedes lo voten bien. Yo iré a la mejor hora que existe, que es las 3 de la tarde. Para que los de la mesa se putísimo caguen en mí y en todo lo que es sagrado. Pero, así yo no tengo que hacer cola. Yo me niego a hacer cola para votar, vamos. ¡Ah! Esto era un este. Ah, pero es para allá. Vale. Hostia, sí que te dan tiempo, sí. ¡Ay! ¡Que no me he dejado uno! ¿Dónde está el último? Vale, creo que me he dejado uno. Vale, es como un círculo. ¡Ole! ¿Hay algo allí también? Es como súper suavito No. 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 ¡Akuala! Es una subida Vale, falta traer un... Ah, vale, no Vale Es un puzzle sencillito, más o menos No hay ninguno que sea excesivamente complejo, parece Parece que todos juegan con las mismas mecánicas Pues ahí va otra Pues mira, no pensaba que aquí habría una de estas ¿Vamos a la torre o qué? No parece que haya nada por ahí Solo hay dos torres en esta Ah, no hay otra allí De hecho vamos a ir aquella Oh Estas cosas son concretas, o sea que tiene que haber un máximo de... Esto lo hemos hecho, ¿no? ¿O no? Sí, claro Mira, ahí hay otro Tecnicamente te tienes que poder pasar con solo un salto de estos Anda Bueno, es que eso digo Digo, si son concretos Vale, hay que subir con saltos Ah, vale Y no puedo dejar esto aquí Subir y luego cogerlo Sí Y supongo que ahora hay que dejarlo arriba Vamos Oh, no Ay Vale, no pasa nada Vale, es ahí, es ahí, es ahí Es ahí Eh, o sea, sí Hay que dejarlo arriba Podemos dejarlo Ay, no Joder No Ojalá que anda Yo creo que aquí está bien Es que justo ahí está en el... Está la columna en medio Ay, ay, ay Ay, no Ay, no No Ahí No Pájaro, por favor, eh La tenemos Mucho odios, mucho odios Pero si te agarro las plumas Atrémelo All right All right Sea facilito Vale, ahí está la columna Digo Pequeña es, eh Lo tengo en la epic este juego No lo digo gratis Creo que me lo pillé Porque lo vi en oferta Que era 10 euros Y lo tenía Echado a la vista Cuando costaba 20 Vale A ver El ciervo está hecho Bueno, está O me va a seguir pintando de rojo allí Ah, no, es que ni siquiera llega Vale, hay un rojo ahí Y allí Oh, vaya Es súper inmortal Hay uno Pero No sé si se puede llegar ahí Está muy cerca, ¿no? De él No Está me ha vuelto a tragar ¿Qué pájaro? Esta parte sobra un poco La verdad Pero bueno Nada, está guay Realmente Tampoco es Mucha queja Son cortas Y esta vez Una obligatoria Porque cada vez son todas iguales Y esta vez me he metido Porque, fíjate Me he metido yo Por acercarme mucho Al Joder Me gusta Ah, ¿pero qué dices? Pues si yo Que se me van Que me ha borrado la historia esta Ah, entonces supongo que sí que habrá Más o menos Que habrá muchas, ¿no? Hay que haber más de lo Olé Un dolor Por petear a la A la guila Varias veces No lo hay Vale Me preveo Que voy a ir Que voy a ir llevando Al fuego No sé dónde Ah, hay un espejo ahí Vale Es espejo móvil Pero Pero no mucho Sí, pero aún así ¿Dónde va a ir esa flecha? No va a ir a ningún lado Ah, se mira Hay más Hay más Llamas Que pueda usar Ah, vale Hemos encendido allí Ah, vale 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 Que había una No me había dado cuenta O sea, la primera está bien hecha Y vamos a dispararla Allí Vale Vale Lo he bloqueado Eh Rebota una flecha En dos espejos Ah El espejo ahí arriba ¿Ya le habrá que hacerlo rebotar? Supongo Me voy a darme una historieta Supongo que con esto Encendemos aquel Ah, vale Con aquel le encendemos este No No Sí Ole Vale Ahí está la torre Ahí Ahí Y hay cosas chungas Ahí Ahí Como era el bosque este Han cerrado Estoy preocupando un poco De lo que he perdido Tres zonas allí Una, dos y tres Y la torre está Al otro lado De la De la bola Me he dejado una Me he dejado dos Aunque no sirvan para nada Porque cuatro saltos Ya te digo yo Que no necesito Necesito pillarlo todo ¿Y esto? Son campanas Son campanas Son campanas ¿No? Como las otras No, me he dejado dos No, me he dejado No, me he dejado dos No, me he dejado dos Seguro No, me he dejado dos al final hemos aprendido la edición no hay que acercarse a donde está el el malo no solo no vale para nada sino que te arriesgas a perder son tan grandes todos los templos tío oh vale no puedo usar a mi pájaro joder ay como como me he pasado jolín o sea que está cerrado igualmente jolín es que saltas mucho el problema es que saltas bastante rápido que te lo pasas ya me lo he quedado muerto pero no sé como quiero decir da igual no porque total de que me sirve subir ahí arriba si total eso está cerrado ay no ay no me he caído del lado joder era buena meterse por ahí detrás así un poquito hacia la derecha para caer en plataforma vale 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 uff vale 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 ya lo veo ya hay que caer exactamente en la plataforma no ha servido ah vale ya lo hemos apagado vale 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 supongo puedes ir de las dos maneras pero la más segura va a ser la otra no si idiota no he saltado esto es que me va a caer en medio otra vez tío no sé que haga algo así para intentar caer ahí no pues que es que es que te piras osea quiere decir hombre aquí el ojo no me está viendo ¿no? no debería aquí poder volar joder pero es que la tenía no ha sido cerca creo que voy a intentarlo por allí ¿eh? me da menos pereza que repetirlo todo ahora vamos vamos ah tengo que limpiarle ah vale si que me lo manchan al pájaro tú que me lo manchan al pájaro tú ya podemos ¿puedo saltar normal o qué? si es que me esquivo una plataforma de yo que se que pero tengo tres plumas chaval bueno buen puzzle está bien este complejo en su medida vale vamos para allá hay algo por aquí cerca que requiera de mi ah está eso claro pero para pillarles hay que pasar por ahí eso no se puede ahí está que mil cosas ¿eh? en realidad pensaba que pensaba que habría muchísimo menos de todo en general esta será la zona de combate me preveo que aquí nos trasladaremos cuando cuando la wea que si algún que si 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 Doble, doble cosa de esta. También que muchos de los secretos son historias de esta brillante que tampoco son hiper necesarias. Está la casa de un señor. Matamos a la serpiente y lo dejamos aquí. Voy a hacer dos de las tres bestias, me pareció bastante bien, la verdad. Pues serán las tres bestias y luego será el boss, ¿no? Vale, hay que colocar algo ahí. ¿Dónde puede estar ese algo? Está ahí. Complicado, ¿eh? ¿Esta mierda se mueve? En plan... ¿Este vacío abismal de guaratodo se mueve? No, ¿verdad? Está fijo, pero hay sitios que no puedes ir mientras esté levantado. Como antes, por ejemplo, que me he colado ahí sin querer porque quería llegar no sé de qué sitio y no se podrá hasta que no lo tengas todo. Ahí hay un espíritu. Ya lo leemos. Vamos, Sauro, revela tu verdad. No, no. No, no. No, no... Te lo heia. Le voy a recordar a putazos. Allá arriba en la cresta puedo ver la fortaleza de los servidores de Sauro entreablan en su última batalla contra las fuerzas del explorador. El explorador destaca a sus monjas como si estuvieran hechos de papel. Puede que ahora no haya nada que tenga su sacrilegio. Como mola en realidad todo. Vale, supongo que será un poco lo mismo. Primero persecución, luego pataleta. Es igual, ¿eh? Fuego, es todo igual. ¡Hostia! Pero Sauro parece que es más lento. Bueno, no sé, es más grande también. Y los ojos en los lados. Sí, no. No se complicaron con las mecánicas. No se quitó. Venga. Venga. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes, ah. Venga. ¿Qué es aquello? Ah, vale, la piedra. Dale, 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 pajarito, dale. Ah, me he liberado. Queda una. La paleta de colores en este punto es realmente súper chula. No. 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 ¡Ay, no! ¡Ay, que fallo! ¡Oh, tío, lo he hecho perfecto! ¡Vamos! ¿Tengo última fase o me lo saco ya? ¡Oh, Dios! ¡Era exagerado! Tampoco puedo hacer mucho para no morirme, ¿sabes? Ya están los cuatro, ¿no? Bueno, me ha gustado, ha conseguido mejorar. Al principio un poco piché, pero bueno, buen combate. Está muy guay. Sí que innova, sí. A ver, será un bicho normalito. Era un cómodo. Era un cómodo. Era un comodín. O sea, no es que te den una munición nueva, te den una flecha para hacer el día. Qué guay. Yo creo que otro día nos lo terminamos. También en dos horitas, ¿no? Porque tampoco... Quedará la última zona y luego ya el dios, que a lo mejor se alarga un poco, pero... No es un juego muy largo, no es un juego largo, ni de coñísima. No es un juego largo, no es un juego largo, ni de coñísima. No es un juego largo, ni de coñísima. El chiquito sauro. Pues el sauro, aparecen puestos talismanes por toda la isla. ¿Cómo que poderosos talismanes? Ah, o sea que sí que no se acumulan. Pensé, digo, a lo mejor aquí ahora salen los de... O sea, son seis para cada una de las otras regiones. Pues estamos jodísimos, tú. Ah, vale, te rellenan más y son más tochos, ¿no? En general. Vale, pues nada, ahora ya toca recolectar cosas. Vale. No sé si para... Supongo para la siguiente a lo mejor... Un poco de recolección antes de tal. Pero bueno, ahí me voy a tener el día a día. Así que nada, muchas gracias a todos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.